Con la primera imagen que el máster me va a poner en pantalla, sale en el periódico Diario Libre esta información. Castigarán con prisión a quienes consuman alcohol en las calles, aceras o parques. Esa información que la publica el periodista Ismael Hiraldo, publicada hace dos días, diciembre 16, 23, a las 12 y 2, viene por un proyecto de ley, bajamos aquí máster, que un diputado ha llevado a la Cámara de Diputados y que se está debatiendo. Hay gente llamando ahí, tienen que esperar a que yo planteé el tema, después usted me llama y me habla de su romo, de su vaina, si va de acuerdo o si no va de acuerdo, pero déjenme plantear el tema. Hay un diputado que ha planteado un proyecto de ley mediante el cual debe de ser castigado con justicia, con justicia, aquel que se ponga a consumir alcohol en los parques, en las calles y las aceras. Viéndolo, como salió en el periódico nada más, sin irnos a fondo a estudiar el proyecto de la Cámara de Diputados. Yo desde aquí, desde este humilde escenario, el pulmón de expresión de la gente, debo decir que ese es un proyecto bueno. Y digo que es un proyecto bueno porque nosotros somos un país realengo, este es un país realengo, donde no hay control. No se ha podido controlar el hecho de que el alcohol es perjudicial para la salud, ley 4201 y es para adultos nada más. Ni siquiera eso se ha podido controlar. Hay muchachitos que compran botella de roma todo lo que da, como compran los cigarrillos también. Ni siquiera eso. Mucho menos se puede controlar el hecho de que aquí hay un error. Aquí los colmados venden roma. Y un colmado donde venden arroz, habichuelas, venden pollo, donde te venden salina, la pica pica, te venden el pan, te venden el salame, vende roma y cerveza, pone la gente a beber en la acera, suben una bocina que no es un radio, una bocina con un musicón y ponen bachata de Luis Segura que uno pasa que va a trabajar y uno se quiere amargar también. Pena es lo que siento en mi alma. Y a las dos, a las tres horas, escuchando esas bachatas de amargue, esos mismos que están ahí fajados bebiendo, se beben el romo y se caen a botellazos. Oiga bien, se caen a botellazos y de ahí uno va para la policía preso y el otro para el hospital. Porque aquí la bebida se ha convertido como en una especie de símbolo cultural. Aquí la gente disfruta auto mencionarse como bebedor, se hacen auto halago. Las mujeres y los hombres. Y si usted, por ejemplo, se va a las redes sociales, usted ve muchísimas mujeres con cerveza en la mano, con robo en la mano y boceando y bebiendo y haciendo un show. Eso es un halago para mucha gente. Porque hemos perdido el criterio, se perdió el respeto, se perdió la educación, el concepto. Este es un mundo rabandolo donde hombres y mujeres beben romo a pico de botellas aún sin conocerse. A pico de botellas. ¡Ran! Y yo he visto gente que dice, ¡Tapa la botella! ¡Ran! ¡Tapa la botella! Viene uno de que aportó un chindique porque el primer traguito del diablo y viene el otro y dice, ¡No lo abote! Que eso está comprado, pásalo acá. ¡Cuy, cuy! Nos hemos convertido en un país degenerado en su totalidad. Que conste, que yo no estoy diciendo que bebé romo sea malo. Que no se pueda beber porque la propia Biblia manda a la gente a beber romo. ¿Usted sabía eso? La propia Biblia manda a la gente a beber romo porque la Biblia en una parte dice que aquel que ha bebido del añejo no bebe de nuevo. ¿Y qué es lo que usted conoce como añejo? No es romo. Es romo. Yo no bebo. Yo de un vino que a los rosines negros el red o el red el red o el otro pero el red fruit no. Yo de eso no paso. Pero les respeto el derecho a aquellos que quieran consumir alcohol. ¿Dónde está el problema? En la forma. Yo no voy de acuerdo con que yo vaya con mi hija o mi hijo o mi esposa a uno de los parques a cualquier municipio que sea y que estando yo ahí con mi familia vayan los borrachos a joder porque no hay cosas que hablen más mierda que un borracho. Y eso es lo más cariñoso que hay un borracho. Eso es agarrando a uno y hablando a uno y tirándole saliva a uno escupiendo a uno. Eso es una cosa terrible. Porque hay gente que no tiene con qué comer pero tiene con qué comprar romo. Los cuartos del romo y los cuartos de jugar los malditos números siempre están para el pobre pero para comer no. Y usted sabe lo que genera una gente fajaba viviéndose un pote de romo de un romo malísimo que se llama de quebrugal. Un romo malísimo blanco una botella blanca usted con la barriga en pañales lo único que hay en esa barriga es lombrices lombrices es lo único que hay en esa barriga y usted destapando una botella de romo para versela a las nueve de la mañana a las dos horas ya usted está que no sabe de usted y saluda los burros por compadre y la gallina por comadre y a todo el que le pasa por el lado usted le agarra la mano y eso es una cosa terrible escupiendo entonces no es que yo voy en contra de los bebedores como dijo una vez una persona en un video que grabaron por allá creo que fue en Jaina en San Cristóbal usted dijo aquí los políticos van en contra de los bebedores pero estaba borracho que van en contra de los bebedores no es eso yo no voy en contra del que consume alcohol yo no voy en contra de eso ahora yo lo que creo es que la forma no ha sido la correcta aquí se disfruta y se autoalaga la gente tener una botella en la mano y sacarse una foto porque tampoco la gente ya la gente no es discreta aquí ya la gente se bebe una, dos, tres, cuatro cinco botellas o veinte cervezas y saca una foto y graba un video aquí una mujer pega un cuerno con un hombre casado y graba un video y se lo manda a la mujer y dice míralo aquí donde lo tengo te lo quité porque la decencia se perdió la decencia es como de burla la decencia se ha perdido entonces yo entiendo que el proyecto en el fondo está bien el proyecto está bien no debieron de someterlo ahora en navidad porque usted no puede controlar un país en tiempo navideño y más un país como el de nosotros que aquí lo que más se bebe es romo aquí se bebe más romo que la comida que se come porque no es verdad que la gente pobre va a dejar de beber romo ni va a dejar de jugar el número tampoco hay gente que dejan de comer pero no dejan de jugar el número y de beber romo esa chatica una chatica que creo que llama Macalver creo que un romo más malo que el diablo que eso eso lo tapan adelante de uno y uno por decencia se queda ahí pero el mal olor llega a dos metros y ese brugal la botellita redonda esa que la detapan y ese de que craquete toda esa porquería la gente se bebe todo eso entonces este es un país que a la gente le gusta beber no podemos quitarle la tradición a la gente ahora si podemos controlarlo si podemos educar a la gente si podemos cambiar este país que tiene años andando en malos pasos y que los políticos la mayoría ninguno se atreven a decir nada porque son descarados entonces que no se beben los parques yo voy de acuerdo usted quiere beber beba en su casa hay una ley que prohíbe conducir motores y conducir cualquier tipo de vehículo usted embriagado porque hay gente que no se embriaga hay gente que se bebe el romo se bebe la cerveza y se bebe una botella también es más hay gente que son tan así que se salen con alguien a beber y se meten en una fiesta o cualquier cosa o andan en un escándalo una vaina ahora le llaman de que teteo todo pajuelero pendejo bueno para nada se meten a un asunto de eso un chanchullo de eso una guarida de culebra maco y santa cocote y ahí después que se beben el romo entonces terminan peleando con la misma botella los mismos compañeros a los botellazos limpios entonces yo no voy de acuerdo con eso yo voy de acuerdo en que hay que regularizar la bebida primero no deben de venderle bebida a los niños por más tígeres que sea que es un muchachito de 12 años que se está atrascando que huele droga que hace esto que hace lo otro es una hembrita que es una prostituta muchachita de 12 años prostituyéndose señores y donde diablo que está la vaina que se llama de que conani esa diablura que se llama conani que eso no sirve para nada eso un grupo de rastreros ahí cobrando nada más esa gente no sabe dónde está esa buena iglesia muchachita de 12 años que no han llegado a 13 prostituyéndose y con su botella de romo en la mano y hasta con wiki en la mano porque los tígeres se aprovechan de esas muchachitas que no tienen cerebro no tienen cerebro son acéfalos le compran su robo y su vaina y se la llevan para la presa y ya usted sabe entonces voy de acuerdo con que se regularice el tema de la bebida alcohólica primero para los menores para los menores no debería de haber bebida alcohólica ningún tipo de bebida segundo en los parques en las calles en las aceras afuera de los colmadones la vía pública no debería de haber bebida alcohólica no debería de haber tercero el que bebe no debe manejar no debería de manejar pone en riesgo la vida de él y la de los demás y peor en el peor de los casos cuando viene a ver la vida del que él pone en riesgo es la vida de aquel que salió a buscar la cena de sus hijos que tal vez fue a las 10 de la noche que pudo conseguir 150 o 200 pesos y acaso salía a comprar dos libres yuca tres o cuatro huevos y un potecito de aceite así que debe costar como 60 pesos cuando viene a ver esa hora fue que se pudo conseguir con qué dar la cena a los hijos porque la situación económica no está buena hay gente que cree que sí ahora para que tiene botella en el gobierno para que siempre están pegados los gobiernos para el que vive haciendo lo que los gobiernos quieren o para el que está en el mundo aquel del polvo blanco de los ladrillos hay la cosa diferente pero para el ciudadano común la gente de abajo la cosa no está buena literalmente nos está llevando al diablo nos está llevando al mismo diablo entonces debe de haber un control y debe de haber un respeto también porque yo no necesito cuando yo salgo a la calle y me siento yo no me siento en bar que yo no ando en esos asuntos pero si voy a sentarme por ejemplo hace como cuatro noches antes de hacer el programa navideño allá en Radio 7C Sabana Iglesia a las 7 y pico mi hijo andaba con ellos mi hijo tiene 8 años y pico y me dijo papi yo quiero que tú me saques fotos ahí en ese parque un parque bonito que decoraron en Sabana Iglesia la alcaldía de Sabana Iglesia Rodolfo Reyes ese desgraciado síndico sabe lo que hace puso ese parque lindísimo él y su equipo ahí Aida, el monte y tiene un reguero mujer y ahí bonita toda y pusieron ese parque tan chulo que pasé por ahí el hijo mío me dijo papi yo me quiero sacar una foto ahí y fui y le saqué como 10 fotos chulísimo el parque frente a la junta las cosas que decían como son chulísimo pero yo en ese momento no necesitaba que un borracho dos borrachos tres borrachos fueran a hablarme caballados o agarrarme con la mano o hablarme disparate delante del hijo mío o que fueran con botella en mano delante del hijo mío yo no necesitaba eso entonces uno merece también respeto a los demás y hay gente que cuando se bebe su romo más el polvito y las cosas y la deformación todo junto no respetan ni al diablo que se le ponga por delante entonces en Santo Domingo capital dominicana la gente opina tenemos un camarógrafo que salió a la calle y le preguntó a un par de gente ¿qué opina usted acerca de que la Cámara de Diputados quiera aprobar un proyecto de ley mediante el cual se castigue con prisión o sea preso a aquellos que consuman alcohol en la calle en las aceras en los parques en los contene aquellos que salen a la calle a tomar alcohol esto opina la gente de Santo Domingo veamos yo no dudo que se dé eso pero si es los parques está bien pero la será no porque si yo estoy enfrente de mi casa te vas a prohibir de prender mi casa por toda una acera o no claro porque eso ayuda mucho el medio ambiente ese congresista debiera llevar a tu lugar el diablo ¿y a qué que no quieren llevar a nosotros? esa costumbre de nosotros los dominicanos tanto tiempo tantos años toda una vida ahora quieren quitarnos eso también ¿cuántos te quieren prohibir la bebida bien? a la clase media-baja pero ellos a las 2 y las 3 de la mañana a la discoteca de ellos y los negocios de ellos están abiertos ahí se va estamos viviendo un mundo democrático pero lamentablemente el pueblo dominicano no conoce democracia porque lo quieren con un chivo entre un cobrada a nosotros el pueblo dominicano actualmente que se cobran ellos primero y la clase alta que a las 2 de la 3 de la mañana a las 5 está los negocios de ellos abiertos la bendición de las casas licoreras y del gobierno que cobran impuestos a las casas licoreras es los altos consumidores que son los de menos dinero y de menos posibilidades económicas que son los que más gastan los que tienen mucho dinero no gastan un peso y de menos